Me gustaría decir que no los extrañé el fin de semana pero estaría mintiendo Hello my beautiful muffin Si eres mexicano o muy fan de nuestro país Sabrás que el 15 de septiembre nos preparamos para dar el grito en la madrugada del 16 Porque es día de nuestra independencia Cuando se le puso un fin al dominio español en las tierras de la nueva España O algo así, la verdad no prestaba mucha atención El punto es que los mexicanos somos medio showistas y la verdad está muy padre Que chingón, que padre que amemos México Pero no porque sea de la independencia en nuestro país Nos dan derecho a ser pura pendejada Y menos si lo estás pasando festejando en otro país O sea en el extranjero Por eso luego nos dicen de cosas El caso es que he aquí 5 cosas que debemos evitar hacer en estas fechas según yo Si no te parecen te puedes largar Y si no te parecen no me importa Y si no te parecen X Tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío Y si no te gusta No sé qué es eso Number one Creo que no es un buen video para decir los números en inglés Todos sabemos que el bigote es un rasgo mexicano que detona machismo y Pero no porque sea septiembre te lo dejes crecer Si te crece completo, que chingón Adelante, sé feliz, sé pacho fía Pero si no te crece bien Quítatelo, no hagas el ridículo Y peor si nada más tienes como 3 pelitos No Y tampoco hagan esto Número 2 La gente que se pinta la cara A menos de que seas un payaso y estés yendo a dar un show sobre el día de la independencia No te pintes toda la cara Una cosa es que te pintas una banderita en el cachete Chingón, viva México Pero toda la cara ¿Really? Número 3 El tequila no es para todo Si estás acostumbrado a tomar tequila Si es que tomas, chingón ya lo hiciste No mames Pero tomar tequila cuando ni siquiera estás acostumbrado Solo porque quieres ser más mexicano No te va a ser más mexicano ni menos mexicano Lo que te va a hacer te va a poner El tequila es traicionero y celoso Si empiezas la noche tomando tequila Quédate tomando tequila Y no le cambies a nada más porque No me ha pasado a mí Pero si empiezas la noche tomando tequila Y luego le cambias alguna otra pejada Como esos cocteles llenos de azúcar y otras pinches pu**as mames Ahí te quedas Ahí te quedaste Número 4 No porque sea día de la independencia te vas a vestir de bandera ¿Ok? Y nunca te pongas esto Respeta nuestra bandera ¿Ok? Número 5 Nada de hot dogs, hamburguesas o burritos Aprovecha a comer mole, pozole, tacos, tortas, tamales Todo lo que quieras Guacamole A mí me hace mi pozole vegetal Sabe horrible No tiene carne, no es lo mismo I'm the best Mexican in the world Espero que les haya servido este video Cuídense mucho My beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré el día de mañana Bye fuck dog Mexica ¿Cómo va? Mexicanos I'm the best Mexican in the world Dení mal escape So, yo no tengo mucha48